Este programa siempre fue de fiesta, fue musical, fue alegre y dedicado para toda la familia argentina. Hoy no está con nosotros el señor Hernán Caire, todos cumplimos ciclos en la vida y el ciclo Hernán ya se cumplió aquí en Pasean. Exactamente, hoy era su último programa aquí, él decidió a través de una carta, un comunicado de prensa, contarnos y eligió no venir al programa. Nosotros obviamente, la producción tenía preparado un hermoso programa, se podría decir, no sé si la palabra es despedida, pero el último programa de esta temporada y por supuesto, a ver, ya se había ido en un momento y volvió, bueno, y también puede pasar ahora, porque no se sabe cómo es, viste la televisión, uno siempre escucha a periodistas o panelistas que hablan y hablan, y la realidad es la que se vive acá cada sábado. Exactamente, acá, acá adentro, con la tribuna, con los compañeros de trabajo, con el equipo, con los asistentes, con las bailarinas, maquilladores, la realidad se vive acá, mucha gente puede hablar, pero no está acá adentro y no sabe lo que pasa. Así que Hernán, nosotros te queremos un montón, te mandamos un abrazo gigantesco, sabemos que no estás pasando por un buen momento, porque fueron casi 12 años ininterrumpidos todos los sábados de estar acá, y te hemos preparado este video con tus palabras también, porque son las palabras de él, porque está incluida esa carta que él le dirigió a su público y a la gente. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo, Hernán. No hay nada más difícil en la vida que despedir a un amigo. Buscar las palabras correctas cuesta demasiado. Por eso, Hernán querido, decidimos poner tus propias palabras. Palabras que sabemos, son sentidas, y salieron de lo más profundo de tu corazón. Esta no es la despedida que hubiésemos querido. Te mereces algo mucho más grande, pero decidiste irte así. Que no decaiga, que no decaiga Argentina, que no decaiga Pasión. El motivo del mismo es contarles a ustedes el porqué del alejamiento mío de Pasión de Sábado, y por qué no pude despedirme. En cuanto al primer punto, mi alejamiento se debe a que la productora, dueña del programa, me dijo hace un mes que quería hacer un cambio en la artística del mismo, y en dicho cambio, yo no iba a estar incluido. Decisión que respetaré al máximo. Yo no me daba cuenta que no iba a estar más en el programa hasta que me cayó la ficha el sábado 25 de mayo pasado. Ahí, cuando terminé de hacer el programa, sentí que ya no podía seguir. Sentí que una angustia tremenda me invadía. No podía creer que ya no estaría al frente de Pasión. Así es que agarré mis cosas, dejé mi camarín y volví a mi casa. Hablé con mi familia y les dije que ya no podía más. Los miré y les juro que se me partió el corazón. Pero saqué fuerzas de donde ya no tenía y me dije, los seres que más quiero en este mundo, junto a mi hija Valentina, tienen que estar pasando por esto. Y ahí mismo sentí que ese día había sido el último. Es entonces, y contestando el segundo punto, que decidí yo mismo no ir el sábado que viene a conducir Pasión. Primero, porque nunca me gustaron las despedidas. Son tristes y me dejan muy mal. Y segundo, porque yo no iba a tener las mismas ganas, ni la misma energía de siempre. Si hay algo que yo respeto y respetaré, es al público. Mi mamá, desde que empecé esta carrera artística, siempre me dijo, si no estás bien, quédate en tu casa. El público no tiene la culpa. Antes de terminar, quiero detenerme un segundo para agradecer a todos los colegas del medio que desde el momento en el que se filtró la noticia, no pararon de enviarme muestras de solidaridad y de acompañamiento. También a todo el público que desde los mensajes vía Twitter, Facebook, o personalmente cuando me los encontré por la calle, me brindaron su aliento. Fueron y son muy generosos conmigo. Así es que solo me queda decirles gracias. Gracias y más gracias. Gracias, Hernán Caire. De esta manera... Quiero solamente decir gracias. Gracias, Hernán, por lo bueno, lo malo, por las risas, por el llanto, por toda esa energía que sábado a sábado pusiste al servicio de la gente y del programa. Gracias, conductor. Gracias, amigo. Hace algún tiempo también nos tocó despedirnos. Seguramente nos volveremos a encontrar. Chao, Hernán. Hasta siempre. De esta manera, despedimos a un compañero. Las puertas de esta productora, Hernán, están abiertas siempre para vos y sabés que te queremos un montón. Caire, querido, yo te voy a decir una frase, una vez vine con una remera que tenía una frase y te encantó y me dijiste, qué buena frase, dejame usarla. Úsala lo que quieras, demonio, no es mía, está en la remera, le digo. Te lo digo para vos, Hernán Pablo Caire, que tengas buena vida, campeón. Un abrazo grande, éxito y el aplauso de esta tribuna que siempre te vio brillar acá arriba. Un abrazo gigantesco, campeón.